Hola, soy Rubén González Rodríguez, técnico superior en audioprótesis de la Fundación Jiménez Díaz del Servicio de Otorrino y voy a hablaros de un problema que no es precisamente silencioso y es el ruido. Vivimos en ciudades muy ruidosas, el problema cae, se agrava más y la OMS ha fijado un día de prevención de la concienciación del ruido que es el 26 de abril y da dos consejos para ello. Uno, pues intentar evitar en la mayor medida el ruido y proteger nuestros oídos. Los oídos nos tienen que durar toda la vida y es además el único sentido que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Para intentar evitar los ruidos, pues evitar los sitios donde el ruido sea o continuo o muy molesto y también la música, intentar evitar la música alta, especialmente evitar los auriculares de inserción como mucho una hora y con máximo 70 decibelios. Y luego otra cosa que aconsejan es el uso de tapones para el ruido, especialmente en ambiente laboral. Los tapones básicamente de dos tipos, unos que son de silicona, que pueden ir a medida o no, con un filtro o no y son los que son más específicos porque nos evitan en determinadas frecuencias, donde está el ruido, ciertos picos. Esos tapones, pues el filtro puede ser pues desde para músicos, especialmente disc jockeys, para deportes de motor, para trabajadores del metal y bueno, esos tapones son reutilizables.